y qué tal amigos de la vida sobre ruedas perdón me cansé estaba agarrando aire ¿qué tal amigos de la vida sobre ruedas? hoy nos dirigimos a la calzada vamos a ver qué tal el tráfico de aquel lado con la nueva ciclovía quiero ver quiero ver qué tal se ve también grabar vídeos a esta hora casi al atardecer bueno primero que nada quiero disculparme con todos ustedes porque no he podido subir vídeos apenas apenas hoy que que se dio la oportunidad de salir de hecho ni iba a salir estaba pensando quedarme en mi casa descansando pero ya ayer descansé entonces me agito un poco más es porque perdí un poco la condición de de salir en bicicleta vamos a a volver a retomarlo no estoy tampoco tan obeso eh pero sí subí un poquito de peso entonces vamos a volver vamos a volver porque hay muy buenas noticias amigos ya abrieron los parques en esta ocasión estamos muy lejos de ellos pero para ustedes que apenas se están enterando o ya se enteraron ya los abrieron sigan cuidándose amigos para que esto dure menos y poder y poder este ganarnos que nos que nos abran más los parques más que nada no entonces esa es la idea ahora nos dirigimos hacia el que agarramos por aquí o nos vamos por allá por la ciclovía es que si me gusta irme por la ciclovía pero por acá también está divertido como ven ah si vámonos por aquí vámonos ahorita nos vamos por López Mateos al cabo de ciclovía por cierto no pude asistir a la a la rodada canábica si estaba en planes de asistir a la rodada canábica pero no pude amigos tuve chamba ese día de hecho miren no les miento mi amigo Armando si lo conocen si ya han visto los videos lo conocen él yo le presté la cámara para que para que pudiera cubrir el evento dije no le hace aunque no vaya el chiste es que que grabe algo verdad entonces pues esa fue la idea pero que creen que Armando tampoco pudo tampoco pudo grabarlo entonces pues se le complicó y no se pudo de verdad me quedé con ganas de grabarlo porque sé que hubiera hubiera sido buen cotorreo buen material si me estuvieron preguntando muy poca gente la verdad pero si me quedé con pues bueno era un momento emblemático y luego como yo también ya tenía esa fecha agendada para los que no sepan pues yo me dedico trabajo en una casa productora donde hacen videos y comerciales y toda esa onda ¿no? entonces ya teníamos esa fecha agendada entonces yo no podía faltar este pues así fue no podía faltar pero hice lo posible bájale si don don el don anda arreglando el pellejo no lo vi no lo vi es que voltea el voltea a ver para acá porque es el lado derecho porque estaba viendo los coches bueno justo bueno les voy a hablar un poco de la rodada canábica va no pude asistir pero justo o sea la rodada cayó en buen en buena fecha porque justamente estaban peleando lo de lo de la ciclovía de que no se usa y así entonces pues aunque los intereses eran otros de de la rodada al final de cuentas la gente vio que si se si se ocupaba pues si se ocupaba la la ciclovía ya arreglaron un poco las hematomas de aquí no se si se habían fijado que parpadeaban antes que diga más bien no parpadeaban antes y y los coches que venían para acá a la derecha o a la izquierda se aventaban y se aventaban el coche de hecho eso lo tengo en un video vayan a verlo ahí búsquenlo ahí les voy a dejar el link entonces pues bueno esa 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 fue ahí la la idea de venir pero no no pudimos ojalá vuelva vuelva a ver otra otra rodada en estos días bueno más bien otro año yo creo se los juro se los juro que vamos a asistir a ese de verdad amigos ya tenemos como 15 días que no subimos video ni nada ya me ya me estoy tardando la neta entonces pero ahí andamos amigos el proyecto aún sigue bueno para la gente que no ha venido aquí a León este aún así te sientes un poco inseguro por la ciclovía pero no así te sientes o sea con más con un poco más debilidad al moverte no eso es lo chido miren por ejemplo aquí está la señal ética del sonado por un rojo para nosotros aquí no queda de otra más que esperar a que nos coje a nosotros aquí sí ellos llevan de plano preferencia más porque es un vehículo motorizado y pues te matan en pocas palabras entonces no hay que ganarles miren ahora sí ya seguimos ya ya también ya no tienen por qué dar vuelta aquí es donde nosotros entramos y le damos por aquí bueno amigos de verdad pues lo siento mucho no pude asistir pero pues la intención es la que cuenta no comprenden la vida yo eso es que no lo por ¡Suscríbete al canal!